Un día, Dios bajó a la tierra para visitar a sus hijos. Llegó a la casa de un zapatero, una vivienda modesta pero ordenada. Dios dijo, he caminado mucho y mis zapatos están rotos y mis pies maltrechos. ¿Podrías hacerme unos zapatos? Pero no tengo con qué pagarte. Ya estoy cansado de que la gente me pida cosas y no de nada cambio. Yo también tengo muchos sueños y no he podido realizarlos porque no tengo dinero. ¿Qué es lo que necesitas? Preguntó Dios. Quiero muchos, pero muchos pesos. Yo puedo dártelos si quieres, pero a cambio me tienes que dar tus piernas. ¿Mis piernas? No. ¿Cómo podré caminar por el bosque? ¿Cómo podré correr hacia mis hijos? No puedo darte mis piernas. Entonces dame tus brazos. No, no puedo darte mis brazos. ¿Cómo podré comer? ¿Cómo podré abrazar a mi mujer? No podré acariciar a mis nietos. No puedo darte mis brazos. Entonces te doy muchos millones de pesos por tus ojos. No, no puedo darte mis ojos. Jamás ver un amanecer nuevamente. No podré ver los ojos de mi amada. Disfrutar de la puesta de un sol, de lo verde de los jardines. No puedo darte mis ojos. Dios, ah, dijo Dios, mira nada más cuánta riqueza tienes y no te habías dado cuenta.